No hay mejor oráculo que nuestros propios ancestros y es por eso que en la charla que vamos a tener hoy nos va a acompañar Ismael Sánchez con esta gran temática, tarot y nuestra fecha de nacimiento para comprender qué mensaje quieren darnos nuestros ancestros, cómo podemos saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Bueno, vamos a hablar de este gran tema el día de hoy, amigos y amigas bienvenidos a este encuentro, bienvenido a toda la comunidad que ahí se va uniendo cada vez que hago, que enciendo, que pongo iniciar transmisión, es como que me llenan de energía ustedes realmente, en serio. Bienvenidos a todos, saludos a Are, saludos a Luján y a Pau, bueno todos los que se van uniendo por ahí el tema de hoy fascinante para todos y nuestro invitado que es excelentísimo, Ismael Sánchez les va a encantar para los que no conozcan, les prometo quédense porque les va a gustar lo que tenemos hoy antes de empezar, como siempre les digo, recuerden que estamos en Instagram, en TikTok, estamos en Telegram estamos en Youtube, así que los invito a suscribirse ahí a todos nuestros canales para colaborar con esto también les voy a comentar luego esta novedad que adquirimos aquí en la comunidad que es Patreon bueno, no sé si lo dije mal, si lo dije bien, pero bueno, después les voy a dejar en la información en la descripción de este video toda esa información y al final luego les cuento un poco de qué trata así comprenden un poquito más. Bienvenidos a todos amigos, entonces el vivo de hoy nos espera con Ismael a ver si lo tengo por aquí, si no le vamos, uy ya, le vamos y enviando la invitación bueno, ahí estamos, porque yo sé que tiene su escuela de tarot y estaba dando clases y termina las clases y se mete al vivo y así, con muchas cosas a la vez, bueno vamos a responder algunas preguntas también personales hoy así que pueden ahí dejarnos sus comentarios. Bienvenido Ismael, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, qué placer estar aquí contigo, muchas gracias por tu invitación lo mismo digo, luego de tanto tiempo nos volvimos a encontrar y eso me alegra muchísimo, muchísimo igual también para mí, me alegra mucho que tengas tu espacio y con muchas ganas, con muchas ganas de compartir he traído un tema, como ya puedes ver, muy interesante, así que cuando tú me des permiso yo entro de lleno dale, dale, perfecto, vamos al tema, después vamos a hacer algunas preguntitas también así a modo personal para poder dar ejemplos y demás, vos guiános también, así que aquí estamos en tus manos ¿por dónde comenzamos con este tema? porque, digo, en el título ya hablamos de oráculo pero hablamos de tarot, de fecha de nacimiento y ancestros, entonces estamos como, ¿por dónde se empieza? Así es, bueno, lo primero que hay que entender es que el árbol genealógico es un alma esto es lo primero que hay que entender, es decir, que nosotros somos un alma que a su vez estamos dentro de un alma mucho mayor, que es el alma, insisto, que forma nuestra familia y eso quiere decir, lanzo aquí un pensamiento alentador para todo el mundo que nos mire y sobre todo para todas aquellas personas que sienten soledad realmente nunca estamos solos, es decir, siempre y cuando sepamos apoyarnos en el alma de nuestro árbol genealógico es decir, que nunca nos pueden faltar recursos potenciales para afrontar, afrontar nuestra realidad del día a día nuestros retos, si sabemos apoyarnos en el alma de nuestra familia entonces, claro que dentro del alma familiar pues existen memorias de traumas verdad, de dificultades, heridas, pero insisto, también hay muchos potenciales dentro de un árbol genealógico entonces, depende de la actitud interna de cada uno de nosotros de tu actitud interna me refiero aquí hacia tus padres y hacia tus antepasados tías, tíos, abuelos, bisabuelos depende de tu actitud interna que tú cargues que cargues con todos esos traumas de tu familia que no han resuelto tus antepasados o que tomes los potenciales y la sabiduría que encierra el alma de tu familia porque evidentemente a estos ancestros les tocó vivir situaciones muchas de ellas difíciles, insisto y a través de esas situaciones que vivieron los ancestros desarrollaron su propio aprendizaje y ese aprendizaje, esa sabiduría, está dentro del alma que es una familia es decir, el alma familiar es un campo un campo de información y tú puedes acceder a ese campo de información pero claro, dependerá, insisto, de tu actitud interna cómo tú te enchufas a ese campo de información si te enchufas con arrogancia o con humildad así que bueno, dicho esto podríamos pasar ya directamente a sumar nuestra fecha de nacimiento muchas personas ya conocen mi método canalizado de tarot y numerología pero para las personas que estén mirando por primera vez este vídeo, pues voy a explicar cómo sumar la fecha de nacimiento para averiguar cuál es tu camino de vida y por lo tanto cuál es tu meta espiritual y también vamos a ver según tu fecha de nacimiento y tu camino de vida y tu meta espiritual vamos a ver a qué generación de tu árbol genealógico puedes recurrir para pedirles asistencia ayuda, consejo a estos antepasados que cuando se sienten respetados por ti entonces ellos se acercan se acercan a tu alma y te transmiten todas las bendiciones y toda la sabiduría que te pueden dar pero cuando tú juzgas a alguien de tu familia automáticamente los ancestros se separan de ti se alejan se distancian y entonces ahí es cuando te sientes solo sientes que no puedes sostenerte en ningún lado entonces pues vamos a por ello vamos a calcular la fecha que es un cálculo muy sencillo entonces vamos a sumar el día el mes y el año dígito por dígito y el resultado de sumar día mes y año lo vamos a reducir a un número que vaya del 1 al 10 ahora bien hay dos excepciones precisamente con el 1 y con el 10 si tú sumas día mes y año y tienes como resultado directo un 10 entonces reducirás a 1 el 10 se convierte en 1 pero si tú sumando día mes y año tienes como resultado directo un 19 un 28 un 37 un 46 o un 55 sumas reduces a 10 y en el 10 te quedas luego por supuesto están los números maestros yo los números maestros obviamente los respeto pero en mi método numerológico los reducimos ¿por qué? porque nos tenemos que ubicar en un camino de vida y la numerología del tarot es decimal por lo tanto ¿qué hacemos? si tú por ejemplo tienes un 11 sumando tu fecha de nacimiento que es un número maestro reduces a 2 serías un portal 2 maestro con vibración maestra o si tú por ejemplo eres un 22 que es otro número maestro sería 1 a la 4 maestra o si tú eres un 33 serías una raíz 6 maestra si tú eres un 44 serías raíz 8 maestra y si tú eres un 55 serías 1 a la 10 maestra ok luego por ejemplo si tú tienes un 20 supongamos entonces reduces a 2 eres un portal 2 o si eres un 30 sumando toda la fecha eres un a la 3 ok perfecto y con respecto a 10 me quedo la duda si nuestro número nos da por ejemplo no sé 64 llegamos a 10 y nos quedamos en 10 nos quedamos en el 10 ok eso es sí así es solo reducimos a 1 si sumando la fecha total tienes directo un 10 entonces ahí sí reduces a 1 por lo tanto dicho esto estamos viendo que las personas que tengan como resultado un 1 un 6 y un 8 es decir mago 1 enamorado 6 y justicia 8 son personas raíces yo soy 8 entonces raíz y luego veremos cuál es tu meta espiritual y a quién puedes recurrir a quién puedes pedir la ayuda asistencia de tu árbol genealógico según tu fecha de nacimiento porque obviamente yo he conectado numerología con árbol genealógico no es cierto con el alma y con todos los bloques de mi metodología luego tenemos los números 2 papisa el número 5 sumo sacerdote y el número 9 ermitaño que son personas portales vale después tenemos la emperatriz número 3 el emperador número 4 y la rueda de fortuna número 10 que serían personas alas y luego tenemos mis queridos integradores que son el número 7 el carro vale ya estamos ubicados ahora sí vamos a ver cuál es la meta espiritual tu meta según tu camino de vida camino de vida raíz portal ala o integrador y luego ya te explicaré cómo pedir ayuda asistencia a tus ancestros entonces vamos a empezar con las raíces las personas raíces ¿nos repetís los números de quienes somos raíces? 1 6 y 8 para los que están sumándose la fecha de nacimiento se suma tal cual se suma la numerología se sumas dígito a dígito y se reduce a un número excepto el 10 que si si la suma de toda tu fecha de nacimiento da 10 lo reducís quedas en 1 ahora si la suma de tu fecha de nacimiento da un número como 64 lo reducís a 10 y queda ahí es decir no hay doble reducción para los que estaban ahí preguntando bien eso es correcto correcto porque insisto la numerología del tarot es decimal va del 1 al 10 entonces en la mayoría de métodos numerológicos se excluye el 10 se trabaja del 1 al 9 ¿verdad? el 10 siempre se reduce a 1 en mi caso no lo incluimos porque dentro del tarot el número 10 es muy importante y por lo tanto pues es la única diferencia con los métodos tradicionales de la numerología entonces bueno vamos perfecto las personas raíces tienen la meta espiritual de la copa el as de copas el as de copas nos habla del corazón ¿sí? del centro emocional ¿qué quiere decir? que una persona raíz tiene la meta espiritual de amar amarse a sí mismo como es que se dice muy fácil muy rápido amarse a uno mismo como es amar a los demás como son y dejarme querer por los demás tal y como soy esa es la verdadera meta yo le llamo la meta espiritual pero cuidado una meta espiritual no significa que sea una meta que está al final del camino no es que está al fondo del camino esta meta sino que es una meta diaria una meta cotidiana una meta del día a día la persona raíz tiene que practicar a fondo la aceptación primero de sí misma y luego pues de las personas que forman parte de su vida empezando por la familia aceptar a mi familia como es aceptar a mis amigos como son aceptar a mi pareja como es aceptar a mis compañeros de trabajo como son bueno practicar la aceptación consciente entonces vamos a ver que las personas raíces cuando necesitan calmar sus emociones cuando necesitan calmar sus angustias sus angustias incluso sentimentales pues pueden recurrir a las almas principalmente de sus abuelas y de sus abuelos las personas raíces están profundamente conectadas con las abuelas y los abuelos incluso aunque no los hayan conocido no importa porque cuando yo hablo de los ancestros hago una diferencia entre relación y vínculo la relación es física la tienes o no la tienes en cambio el vínculo es álmico el vínculo es energético lo vas a tener siempre con tu familia te guste o no te guste el vínculo no se puede destruir porque el vínculo es de alma entonces las personas raíces tienen un vínculo muy potente muy profundo con sus abuelas y sus abuelos y cuando sienten angustia angustia emocional cuando su centro que es el centro corazón está sufriendo ¿verdad? pues pueden recurrir invocar pedir ayuda a las abuelas y a los abuelos luego veremos cómo vale las personas portales ¿qué números eran? los portales son 2 5 y 9 ¿y cuál es su meta espiritual? la espada es decir la comunicación el gran trabajo de los portales es trabajar su palabra es decir usar bien su palabra porque la palabra es como una espada ¿no es cierto? lo mismo puede ser una palabra implacable limpia clara que abre caminos que inspira que lo mismo es una palabra que corta cabezas una palabra hiriente una palabra destructiva entonces los portales tienen que cuidar mucho su palabra es decir crear puentes en lugar de muros crear puentes con su comunicación entonces ¿a quién tienen que recurrir? los portales según lo que yo observo a sus bisabuelas y bisabuelos que es una generación generalmente muy olvidada porque está más lejana entonces uno no piensa muy habitualmente ¿verdad? en sus bisabuelas y bisabuelos en su día a día ¿no? cuando realmente las bisabuelas y bisabuelos son muy importantes muy muy importantes a un nivel genealógico porque precisamente cuando el portal necesita claridad enfoque visión cuando los portales están confundidos cuando están saturados cuando les falta capacidad para ver entonces pueden pedir asistencia ayuda a sus bisabuelas y a sus bisabuelos y por lo tanto ahí van a sentir más fuerza más fuerza mental así como las raíces cuando invocan a sus abuelos sienten más calma más calma emocional cuando su centro emocional está agitado perturbado llamas a los abuelos y a las abuelas y instantáneamente sientes una calma pues bueno los portales llamando a sus bisabuelas y bisabuelos de repente se iluminan sienten más fuerza mental vamos a por las alas 3, 4 y 10 las alas 3, 4 y 10 y fíjate la meta espiritual es el basto es decir que las personas alas tienen que aceptar el misterio de la vida eso que quiere decir que tienen un patrón muy fuerte las alas si no por aquí que lo vayan comentando por el chat si quieren las alas los que sean alas 3, 4, 10 que tienen un patrón de querer controlar las cosas quieren tener las cosas bajo control y se olvidan las alas de que hay fuerzas mayores invisibles no las podemos ver pero las podemos percibir hay fuerzas mayores que lo mueven todo que lo mueven todo que nos mueven a todos en la mejor de las direcciones aunque nuestro ego no esté de acuerdo y las personas alas se pelean un poco son peleonas peleonas porque de repente se vuelven obstinadas pelean con la vida cuando en realidad su verdadero movimiento es colaborar con la vida ir con la corriente de fluir eso es y por lo tanto las personas alas cuando necesitan impulso impulso pues por ejemplo para tomar decisiones ¿verdad? o por ejemplo cuando necesitan de repente esta actitud de confianza en la misma vida en el transcurso de las circunstancias pues pueden llamar a las almas de los padres las alas tienen que apoyarse y pedir asistencia a las almas de los padres y cuidado porque muchas personas me dicen pero yo ¿cómo le voy a pedir asistencia a mi madre si mi madre me rechazó? ¿o cómo le voy a pedir asistencia a mi padre si mi padre me castró? claro pero es que yo aquí no estoy hablando del ego de los padres no le estamos pidiendo asistencia a los egos de los padres estamos pidiendo asistencia a las almas de los padres y es muy diferente muy muy diferente ok y ahora sí vamos a los integradores sí los siete nos quedaban pendientes los siete bueno las personas ala antes de que continúes todas coincidieron todas se sienten súper identificados con su con su misión así que ahí en chat estaban escribiendo había de hecho había varios varias personas ahí bueno y acá tenemos ahí empiezan a aparecer los siete las personas integradores los integradores que estamos en su año estamos en un año siete en un año integrador así que muy importante que los integradores mira cuando tú estás en un año que coincide un año colectivo porque estamos en un año colectivo siete pero entrar en un año colectivo que corresponde a la energía de tu camino de vida es muy interesante aprovechar aprovechar ese año porque es un año que te puede ayudar a acercarte un poco más a tu meta espiritual entonces bueno integradores los integradores tienen la meta de aprovechar la vida al máximo es decir que cada minuto es oro estamos aquí vivos no sabemos no sabemos la muerte en qué momento va a llegar y por lo tanto los integradores tienen este ejercicio consciente de volver a su cuerpo de conectar con su cuerpo de conectar con la vida de conectar con el presente y de aprovechar al máximo el tiempo del que dispone si no es aquello que dices bueno un día más bueno un día más o podría ser el último día de tu vida entonces cómo enfocas el día a día un día más o como si fuera el último día ese es el tema de los integradores eso es cuando los integradores necesitan arraigo porque los integradores se desconectan se desconectan del cuerpo se encierran en su mundo se desconectan un poco de la vida siempre y cuando estén lejos si están lejos de su meta espiritual se desconectan cuanto más cerca están de la meta más conectados están más presencia tienen es brutal ver a un integrador en un estado sabio porque los caminos de vida tienen tres etapas evolutivas la etapa niño la etapa adulta y la etapa sabio un integrador en la etapa sabio es pura presencia está 100% presente en lo que dice en lo que hace en lo que siente y estar al lado de una persona que está 100% presente es una maravilla es un regalo inmenso los integradores necesitan encontrar arraigo y necesitan coger su sitio dentro del mundo a los integradores les cuesta ubicarse porque les costó ubicarse dentro de la familia no encontraron su sitio dentro de la familia y les cuesta encontrar su sitio luego dentro del mundo así que cuando tú sientas falta de arraigo integrador puedes invocar a tus tías y a tus tíos cuidado porque también aquí entran las tías abuelas y los tíos abuelos es decir las hermanas y hermanos de tus abuelas y abuelos los puedes invocar aunque no los hayas conocido no importa eso es así que ya sabemos a quién tenemos que invocar cada quien según nuestra fecha de nacimiento excelente súper claro en la descripción voy a tratar de dejarle a la gente también un poco desglosado la información que nos fuiste compartiendo así también la tenemos como a mano y te quiero hacer algunas preguntas que fueron surgiendo aquí en el chat y dudas primero bueno esto de cómo pedir asistencia que nos dijiste que ya nos los ibas a decir pero surgieron preguntas como por ejemplo qué pasa si mis padres están vivos como que relacionamos mucho lo que es el alma con ya algo de haber trascendido claro pero como dije antes aunque tus padres no estén vivos tú estás invocando el alma de tus padres ¿verdad? y el alma es inmortal por lo tanto ahí estás invocando y cuidado hay aquí una cosa muy importante que yo también lo explico en mis formaciones ahí lo desarrollo pero voy a hacer aquí un inciso porque hay muchas personas que me dicen Ismael invocar a los ancestros no es molestarlos vamos a ver una cosa es que tú invoques a los ancestros desde la conciencia infantil desde el niño ¿entiendes? y otra cosa es que tú invoques a tus ancestros desde el adulto es decir hay una gran diferencia pero cuando tú invocas a tus ancestros desde el adulto lo estás haciendo desde el respeto los estás invocando conscientemente pero hay muchas personas que invocan a los ancestros desde el inconsciente inconscientemente los invocan como por ejemplo cuando hay una persona que está siguiendo un muerto o cuidando de un muerto de la familia excluido ahí no dejas descansar al muerto entonces hay una gran diferencia entre invocar a los ancestros insisto conscientemente desde el adulto a invocarlos desde el niño o desde el inconsciente eso es bueno ¿y cómo los invocamos? ¿cómo pedimos asistencia? bueno mira aunque estamos en un año integrador todos está claro que tenemos en un año en un ciclo se pueden dar varias etapas es decir en un ciclo integrador tú puedes tener etapas raíz etapas portales y etapas alas entonces ¿qué vamos a hacer? cada vez que nosotros sintamos que necesitamos la existencia del alma de nuestro árbol vamos a hacer una práctica con los cuatro ases ¿vale? que son simbolizan aquí las cuatro metas de los cuatro caminos ¿sí? cogemos los cuatro ases los mezclamos y elegimos uno al azar ¿de acuerdo? esto para el año 2023 según la carta que hayamos elegido pues invocaremos si hemos elegido por ejemplo la espada invocaremos a los bisabuelos si hemos elegido la copa los abuelos si hemos elegido el basto a los padres y si hemos elegido el oro a los tíos y tías bien o sea es decir nos vamos a testar esto yo le llamo testarte te testas con el tarot y dejas que sea verdad tu guía interior quien elija el arcano que corresponde vale una vez sabes a quien tienes que invocar ¿cómo lo harás? vamos a trabajar con una palabra una palabra mágica y sanadora cuando se pronuncia hacia los ancestros porque es una palabra que nos ayuda a respetar la jerarquía la jerarquía del sistema familiar y una persona que respeta la jerarquía de su familia se siente guiado y sostenido por el alma de su familia ¿y la palabra cuál es? la palabra es por favor esa es la palabra por favor es una palabra profundamente sanadora si la sientes y la dices con respeto hacia tus ancestros ¿qué quiere decir por favor? por favor tú eres el grande y puedes sostenerte en tu alma y yo soy el pequeño y tomo de ti los grandes dan los pequeños toman por lo tanto si tú has elegido la espada entonces ¿qué vas a hacer? te vas a imaginar detrás de ti a tus bisabuelos son ocho en total insisto no importa si no los has conocido tan solo es ponerle intención los visualizas detrás de ti en forma de presencias energías o siluetas y cuando ya sientas que están ahí contigo entonces únicamente les dices por favor ya por favor por favor por favor puedes repetir la frase varias veces hasta que llegues a conectar con el efecto sanador de la palabra porque generalmente la palabra cuando pronunciamos una frase sanadora hay un proceso en el cerebro para que esa palabra empiece a aterrizar dentro nuestro empiece a hacer un efecto porque primero la mente se resiste y hay que dar a la mente a veces la repetición de la frase para que vaya poco a poco ablandándose la mente y vaya cogiendo la palabra entonces por eso yo siempre digo repitamos las frases hagámosla 21 días seguidos porque conozco cómo funciona la psique entonces la psique hay que insistirle 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 bueno así haremos ahora si tú has elegido la copa bueno pues vas a invocar a las almas de tus cuatro abuelos te los imaginas detrás de ti cuando tú ya sientas que están ahí contigo les dices por favor por favor por favor por favor hasta que sientas que algo cambia en tu energía en la postura de tu cuerpo en tus emociones vale si has elegido pregunta ¿qué sucede en aquellas personas que a ver porque vos nos decías invocamos al alma no al ego ¿qué sucede en aquellas personas que dicen mis padres mis abuelos mis abuelos mis tíos que son biológicamente mi familia hay algunos que no los considero por ejemplo familia porque o no tuve relaciones o se desvinculó o lo que sea y hay otras personas que sí considero por ejemplo abuelos o por ahí digo ok tengo que llamar a mis cuatro abuelos pero de repente hay un quinto abuelo ahí que energéticamente lo consideramos abuelo pero no es biológicamente abuelo a ese abuelo que hizo que no es abuelo pero hizo la función de abuelo hay que llamarlo también ok hay que incluirlo muy importante porque aquellas personas por ejemplo que hicieron un papel de cuidadores pues por ejemplo yo que sé una tía que se hizo cargo de ti o un abuelo que se hizo cargo de ti y que hizo un poco el papel de progenitor a esos ancestros hay que también considerarlos hacerles una por así decirlo una honra especial porque obviamente se pusieron a tu servicio y te criaron o te ayudaron entonces también hay que incluirlos hay que incluirlos y bueno si has elegido el basto aquí llamas a las almas de tus padres te los imaginas detrás de ti y también les dices por favor por favor por favor varios minutos hasta que tú sientas que tu energía está cambiando y nos queda en las de oros que si tú has elegido este arcano te toca llamar a tus tías a tus tíos o bien hermanas y hermanos de tus abuelas y abuelos a veces hay personas que me dicen Ismael yo no tengo tías o no tengo tíos claro pero cuidado porque puede ser que hayan tías y tíos abortados claro esto cuando hablas el tarot se muestra ¿sí? entonces a veces hay que llamar también claro si no hay tías o tíos vivos pero hay abortos en la hermandad de tu madre o en la hermandad de tu padre los tienes que invocar porque forman parte de la familia ok y ya y les decimos la palabra magia que estamos viendo aquí por favor ¿qué hacemos? o sea ¿qué le podemos decir a esas personas que por ejemplo tenemos que invocar a nuestro no sé a un tío y y tuvimos por ejemplo con ese tío algún tipo de abuso o con una tía ¿no? algún tipo de abuso de y decimos ok repito porque Ismael hace unos minutos nos dijo que no invocamos al ego sino que invocamos al alma entonces parándonos ahí ya hacemos como un plus pero siento que nuestra psique y nuestra mente como que nos resiste mucho en ese ejercicio ¿no? como ¿cómo voy a pedir ayuda aquí? entonces aquí está el ritual que yo le llamo el ritual de la confrontación que es un ritual súper sanador que es un ritual de confrontación creamos una escena una escena ficticia con un representante que sería en este caso un tío que a lo mejor abusó de ti y entonces buscas un representante que represente a ese tío y le haces la confrontación la confrontación es decirle a ese tío es decir poner sobre la mesa lo que te dolió las consecuencias que tuvo para ti ese abuso en tu infancia y en tu adolescencia y las consecuencias que todavía hoy como adulto estarías pagando por ese trauma eso le llama la confrontación una vez has confrontado a ese ancestro entonces luego viene el movimiento de respetar al ancestro de honrarlo y de reconciliarte con con el alma de ese ancestro pero primero es necesaria la confrontación es decir poner sobre la mesa el dolor al dolor hay que hacerle sitio esto es imprescindible pero claro no hay que quedarnos pegados en el dolor toda la vida o sea el movimiento es ir hacia la reconciliación y hacia la rendición ¿verdad? pero sí es necesario y así yo lo doy muchas veces el ritual de la confrontación sea con un tío con un hermano o con un progenitor o con un abuelo o incluso con personas que ya no son de la familia una pareja una pareja por ejemplo que te maltrató un perpetrador entonces ahí es necesaria la confrontación bien muchas preguntas aquí en el chat tenemos de ¿qué pasa? ¿cómo invocamos a las personas que están vivas? físicamente igual que sí igual igual los imaginamos o sea es decir los visualizamos les podemos poner rostro hay personas que son muy visuales y que en las meditaciones por ejemplo o en las visualizaciones enseguida ven con lujo de detalle a la persona hay personas que les cuesta más que no son tan visuales y entonces ya esas personas les digo que se imaginen una silueta no hace falta ponerle un rostro ¿sí? sin forzar sin forzar ponemos la intención y ya poniendo la intención y pronunciando la frase ya notaremos un efecto inmediato perfecto en un momento de la charla dijiste que tenemos etapas que podemos estar en una etapa alta en una etapa raíz en una etapa integradora ¿cómo es eso? claro porque fíjate nosotros tenemos días raíces días portales días alas y días integradores tenemos meses raíces meses portales meses a las meses integradores igual pasa con los años es decir que los números que aquí hemos visto del 1 al 10 tienen una energía específica que nos vincula a cada uno de los cuatro caminos ¿no? entonces pues evidentemente dentro de un año hay varios ciclos dentro de un día hay varios momentos varios estados ¿no es cierto? una semana también tiene varias digamos experiencias y por lo tanto cuando tú integras la numerología al final estás viviendo la energía la vibración de todos los números eso es por eso insisto que claro tú estás en un año integrador estamos todos en un año integrador pero luego cada quien individualmente estará en un año raíz en un año portal en un año ala dependiendo sumando tu número de nacimiento tu número natal al número del año que es el 7 pues ahí te darás cuenta en qué año estás tú individualmente aunque luego todos estemos en un año 7 ¿verdad? claro es que la numerología tiene bueno en fin muchas maneras de enfocarse ¿no? y bueno y ahora ya sí voy a dar los mensajes canalizados voy a mezclar el tarot en directo ok y voy a sacar un mensaje vamos a ponerle voz si me das el permiso a las personas que nos están mirando les pido permiso para que me ayuden a acceder a su alma familiar con absoluto respeto me descalzo como digo yo me descalzo y entro en el árbol y te quiero dar un mensaje de tus ancestros según si eres raíz 1 6 8 o un portal 2 5 9 o una ala 3 4 10 o un integrador un mensaje de sabiduría de tus de tu alma del alma familiar para tu año 2023 así que muy atentos porque vamos a ello vamos tengo el tarot en mis manos lo mezclo mientras recuerdo yo rápidamente para que estén ahí atentos el número 1 6 y 8 son personas raíz el número 3 4 y 10 son personas ala el número 7 son integradores y el número 2 5 y 9 son los portales así ya saben cuál es el mensaje que les va a tocar a cada uno eso es voy a empezar por orden sí entonces vamos a empezar con la raíz 1 luego el portal 2 la 3 y así perfecto ok así que muy atentas las raíces 1 ya quieren decirte tus ancestros la espada te están indicando tus ancestros que te atrevas que te atrevas a comunicar lo que piensas y lo que sientes que no guardes para ti tus verdaderas emociones que no guardes para ti lo que realmente piensas que te muestres que seas auténtico que seas sincero que seas claro te están invitando te están invitando a que puedas incluso ampliar ampliar tu círculo social permitirte incluso obtener el reconocimiento social deja de esconderte te dicen tus ancestros no te escondas muéstrate exponte eso es lo que te están diciendo raíz 1 así que adelante usa tu palabra usa también tu imaginación ¿verdad? usa tu capacidad de discernimiento y adelante adelante fíjate que la espada es un arcano de empoderamiento pero aquí hablaríamos de un empoderamiento intelectual entonces raíz 1 no te dejes manipular es decir filtra filtra la información date cuenta que es verdadero para ti y que no es verdadero para ti da igual lo que te diga el mundo que es verdadero para ti y que no es verdadero déjate guiar por tu voz interior entonces la espada te indica que desarrolles tu fuerza mental que la desarrolles al máximo la fuerza mental también significa la flexibilidad mental a veces no todo es blanco o todo es negro entonces también te invitan que tengas una mente flexible una mente abierta eso es para la raíz 1 vamos ahora a por el portal 2 y volviendo a la raíz 1 júntate con personas que te nutran tu mente júntate con personas que realmente te enseñen algo te aporten algo la espada tiene que ver con con el aprendizaje entonces cuidado con la información que consumes porque al final tu mente es la información que consumes así que júntate con personas que realmente te aporten información nutridora portal 2 número 2 la papisa fíjate tal cual portal 2 que te dicen tus ancestros sobre todo ellas las mujeres de tu familia te están diciendo que cuides de ti mismo que dejes de cuidar de los asuntos de los demás y que mires más para ti que busques tus espacios de silencio de recogimiento de descanso de introspección que te vuelvas más observador hacer menos observar más que esto es un poco difícil en la sociedad que nos hace ir corriendo todo el rato verdad pero portal 2 necesitas darte tus momentos de estar única y exclusivamente contigo mismo disfrutar de ti mismo de tu propia compañía así que el mensaje que te dicen ellas es cuida de ti cuida de ti estate por ti eso es vamos a por las alas 3 ahí les dejé un ejemplo también para que vayan haciendo su suma los que se van uniendo ala 3 la luna que de hecho es un arcano ala ubica ese arcano en su camino de vida ala 3 fíjate te invita sobre todo las mujeres de tu familia están hablando hoy mucho las mujeres entonces porque la luna es un arcano femenino ellas te están diciendo toma toma ábrete a tomar a tomar los regalos de la vida las oportunidades de la vida siéntete merecedor merecedora de tomar las cosas buenas que te quiere traer la vida momento a momento eso es también te dicen bueno salve el sufrimiento de la preocupación constante de la preocupación por el futuro ese es el mensaje para la ala 3 y por supuesto también la luna nos invita a buscar más la realización profesional es decir también permitirnos brillar porque también aquí podríamos ver la luna como una especie de de buscar como un escondite de esconder nuestra luz esconder nuestros talentos así que si eres ala 3 bueno no escondas en que eres bueno eres bueno en algo pues adelante hazlo muéstralo al mundo no te quites mérito no te quites importancia entonces brilla brilla con tu talento brilla con tus dones son muy necesarios para el mundo ahora vamos a por la ala 4 la fuerza que de hecho es otra carta ala ala 4 que te dice tu linaje femenino se siguen mostrando mucho aquí las ancestras ellas te dicen que disfrutes es decir que salgas del esfuerzo de tu patrón de que todo te resulte forzoso sacrificado ellas te dicen bueno aprende a disfrutar es decir ponte lo más fácil ala 4 ellas también te están diciendo que subas tu vitalidad que subas tu energía es decir que el ala 4 puede estar cansada ha acumulado cansancio y entonces ellas te dicen bueno permítete permítete subir tu energía ¿cómo se sube la energía? bueno haciendo eso que te gusta está claro cuando uno hace lo que le gusta la energía sube cuando estás moviéndote mucho desde los deberías desde las obligaciones todo eso va castrando tu energía la va ¿verdad? consumiendo entonces haz lo que te apetece hacer ala 4 tus ancestras te hablan de que te muevas desde el instinto desde lo apetecible ¿qué te apetece? ¿qué te mueve? muévete más desde el instinto no hagas tanto caso a la cabeza conecta con tu instinto portal 5 el carro así que aquí te están hablando sobre todo ellos los hombres de tu sistema los hombres de tu sistema ¿qué te dicen? portal 5 te están diciendo que lideres que lideres tu vida te están hablando de liderazgo es decir que tomes tus propias decisiones que no dejes tus decisiones en manos de terceros tú conduces tu vida por lo tanto sé más dueño de tu propia vida de tus propias decisiones asumiendo las consecuencias obviamente pero decide tú decide tú decide tú qué quieres hacer cómo lo quieres hacer de repente también te invita que te marques nuevas metas nuevos objetivos que estén más en sintonía con tu verdad interior con tu guía interior eso es muy interesante el portal 5 con este carro que además nos lleva a la energía del año así que adelante portal 5 Raid 6 el diablo que de hecho es una carta raíz muy interesante la Raid 6 porque lo que le dice su linaje masculino principalmente es que aprenda a reírse ríete ríete de ti mismo no te tomes tan en serio las cosas improvisa juega diviértete cuidado porque también es un arcano que nos invita a poner límites es decir no permitas que se aprovechen de ti no permitas que abusen de ti no permitas que te usen también te están hablando de límites Raid 6 y sobre todo de juntarte con personas que te hagan reír ríete te dicen tus ancestros ríete porque un día sin una risa como dice el refrán es un día perdido entonces pues practicar la risa eleva eleva la vibración de las personas y de los lugares ¿no? entonces ábrete a reír integrador integrador 7 mientras vayan diciéndonos un poco qué les pasa energéticamente cuando reciben estos mensajes mi número de misión todavía no llegó así que no les puedo contar mi experiencia pero ya casi estamos a ver el integrador ajá la casa de Dios bueno integrador dejar atrás del drama y conectar con la alegría con la alegría de vivir celebrar la vida te toca celebrar la vida celebrar que estás vivo celebrar que respiras celebrar que formas parte de este misterio que le estamos llamando vida cuidado que también integrador aceptar que a veces no te encuentras con los demás para qué forzar las relaciones como decía Fritz Perls el padre de la gestal de la psicoterapia gestal hay una frase célebre en la que él decía si nos encontramos qué hermoso y si no nos encontramos no había remedio no hay remedio cada quien por su lado cada quien con su destino sin dramas sin ruido así que integrador es posible que en este año te encuentres que no te encuentras con personas de tu entorno que no te encuentras es decir que no fluye la relación que no fluye el encuentro acéptalo acéptalo no hace falta forzar las relaciones así que celebra tu vida celebra la vida de los demás celebra que los demás existen y acepta insisto que a veces las relaciones terminan o sencillamente las relaciones pues han cumplido su misión su cometido y ábrete ábrete a nuevas a nuevos horizontes así que eso para el integrador 7 raíces 8 ahí vas tú ahí voy ahí voy me toca a ver tenemos que pedir a los abuelos y abuelas del clan el arcano 13 el arcano sin nombre un arcano muy potente para las raíces 8 fíjate es un arcano raíz de hecho entonces para ti en este año raíz 8 te toca mirar tu miedo has esquivado tu mirada hacia el miedo no lo has querido ver pero este año ya te está diciendo mira tu miedo mira tu miedo date cuenta de tu miedo déjalo ser déjalo estar hazte amigo de tu miedo mira tus inseguridades pero míralas con amor porque la raíz tiene que abrir el corazón abrir el corazón significa mirar con amor todo y mirarme con amor a mí mismo si tengo miedo ¿qué pasa? ya asumir mi miedo decirle sí a mi miedo porque una persona que le dice sí a su miedo es una persona muy valiente una persona muy valiente así que hoy este año raíz 8 te toca conectar con tu valentía di sí a tu miedo y darás un salto un salto harás los cambios que quieres hacer entonces eso es el aprendizaje y la maestría de la raíz 8 en su 2023 portal 9 que lindo mira el loco portal 9 le toca conectar fíjate con la autenticidad portal 9 deja de querer quedar bien de quedar bien con los demás de cumplir las expectativas de los demás a la porra como decimos aquí en España a la porra me voy a dedicar a ser yo mismo a ser auténtico pesa quien le pese me llaman loco bueno muy bien pero soy un loco auténtico portal 9 suelta responsabilidades no te hagas cargo de cosas que no te tocan y vas a sentirte mucho más ligero eso es y arriesgate portal 9 piensas demasiado las cosas no pienses tanto actúa lánzate tírate explora experimenta experimenta adelante portal 9 adelante deja la mente a un lado descansa la mente y ya nos queda la 10 la 10 Tamara dice loco lindo sí sí es eso un loco lindo wow a la 10 la copa así que qué te dicen tus ancestros para este 2023 ellos te están hablando del amor propio te están diciendo que es muy importante potenciar tu autoestima sentirte merecedor de la abundancia de las cosas buenas de la vida ellos te están diciendo déjate querer déjate querer abre tu corazón a riesgo a riesgo de que evidentemente cuando uno abre el corazón hay cosas que pueden doler sin embargo el que abre el corazón también se lleva mucho mucho aprendizaje mucha experiencia entonces no metes el corazón en un cajón sino que deja que tu corazón se exprese que tu afecto tus afectos se expresen no los guardes tienes miedo al rechazo ok date cuenta pero prueba prueba a abrir un poco más el corazón a mostrar un poco más tus sentimientos a la 10 eso es así que esto es lo que te dicen tus ancestros según tu número natal eso es excelente Ismael wow información la de hoy esto queda en diferido para los que también preguntan ahí esto lo van a poder ver las veces que quieran repítanlo escuchen bien todos los mensajes yo quiero volver a escuchar mi mensaje porque siento que cada vez que lo volvés a escuchar encontrás como algo nuevo o le podés dar una vuelta más ahí al mensaje para decir ok sí es por aquí es por allá y demás agradecido totalmente por este por este toda la información que nos compartiste Ismael ¿te vas a ir a México? ¿cuándo te vas? sí me voy a ir a México correcto en el mes de julio del 2000 de este año vaya me invitan me invitan allí la universidad CUDEC me han invitado para que dé charlas talleres y cursos ahí estoy súper emocionado porque para mí es un sueño un sueño en el que vengo soñando hace ya mucho tiempo y por fin se hace realidad ir para allí así que imagínate estoy de verdad muy agradecido y muy contento hermoso 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 ahí te digo porque la gente preguntaba ¿cuándo es que verís a México? bueno en julio del 23 vas a estar por ahí así que lo encuentran Ismael como Ismael Tarot en Instagram y le piden información si quieren México es increíble así que me encanta que vayas para esa tierra porque hay mucha gente deseando que más especialistas pisen ese territorio y bueno ya comienza a suceder y eso me pone muy feliz Ismael gracias infinita por haber estado aquí con nosotros a la gente los invito a suscribirse al canal ahí así están atentos a las novedades te agradezco espero que sea el primero de un 2023 con muchas intervenciones para toda la comunidad que tenemos y bueno te doy la palabra también para que te despidas de nosotros pues para mí ha sido un gusto estar aquí compartir en tu espacio la verdad que sí que me he sentido muy cómodo me he sentido muy a gusto y bueno pues espero que esta información sea muy útil para los que nos han mirado en directo y los que nos mirarán después en diferido porque mis vídeos son para para tomar nota y bueno pues he disfrutado mucho muchas gracias por por este espacio por este por este rato por tu presencia por tu amor porque tú eres raíz así yo también soy raíz entonces pues muy bonito muy bonito que nos pongamos al servicio de la vida con este amor así que muchas gracias a todos muchas gracias total gracias Ismael muchísimas gracias te despido te libero ve a descansar que sé que tus días son eternos y yo me quedo con la gente ahí un minutito final muchas gracias gracias un abrazo grande Ismael hasta la próxima amigos gracias también por haber estado ahí del otro lado como siempre acompañándonos en estos en estas intervenciones la de hoy fue así como dijo Ismael para tomar nota así que repítanos las veces que sean necesarias tomen nota como lo hice yo que tengo toda mi información aquí les voy a dejar en la descripción más información de nuestro invitado y de lo que hoy hemos conversado para que estén ahí atentos bueno qué lindo que Ismael vaya para México para los que no lo conocen Ismael es de España está por allí pero bueno gracias a la virtualidad estamos en todos lados hoy así que expandiendo la información y de eso se trata amigos gracias en serio por haber estado ahí como siempre les digo suscríbanse a nuestro canal para hacer que esto se expanda mucho más su me gusta su comentario y demás bueno los quiero mucho gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vivo les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.